hola amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí en este canal este aquí tenemos a los chicos y pues espero se encuentren muy bien el día de hoy hola a todos espero que se encuentren muy bien pues le damos gracias a dios verdad por dar un otro día más de vida y pues hay bendiciones para cada uno de ustedes que nos vamos a ver así es amigos pues otro nuevo vídeo más espero en dios que todos se me encuentren bien donde quiera que estén en su trabajo y en sus casas y que diosito me los bendiga y los tenga bien cuidado y de salud y un saludo para todos ustedes que van a ver este vídeo decisiones para todas las personas que nos ven y saludos para todos van y échenle ganas porque nosotros le estamos echando ganas también a todo el público porque el obstáculo que hay en la vida pues hay que atravesarlo va yo sé que a veces son es duro la situación pero que se puede hacer va si es cierto es que le gana mucho a ustedes pues así es podemos todos no pues eso sí va y pues pide nos pide nos proteja donde quiera que se encuentre y pues un saludo para todos va y pues hay que pedirle muchas gracias que nos den buena salud va sobre todo por estar con nuestra familia que necesitamos va el apoyo de todos y pues yo sé que algunas personas estamos está muy lejos de casa va de su familia pues hay que dar lo mejor para que sus familias que están en diferentes países va tengan lo mejor que uno no pudo tener en su vida va y pues saludos y bendiciones para todos así es amigos aquí armando está contando una historia yo lo miro como que está llorando y le deja rojo loco es que es cierto que si yo entiendo esos boscos vieron que una vez yo venía en moto ustedes y me pica una hormiga una abeja en la oreja ustedes se me hinchó pero al instante se me hinchó usted la otra vez creo que para la nueva ayuda pero era en la oreja y así el pelo me tapa la oreja pero como dolía usted es cierto si ustedes ya sabrán ya de quién estamos hablando porque no lo ven acá porque simplemente pues se hace raro porque incluso él nunca falta él es el primero que está aquí es cierto no se presentó cuando este ya está presente pues empieza a molestarle ya la mano a uno está bien si pero no lo raro es que no ha venido eso es lo raro que está nosotros y lo raro está de que pues allá porque por allá pues todos nos dieron la mochilita y no dijeron nada no dijeron nada y nos venimos nomás si porque igual tal vez es una emergencia ya dimos tiempo y sí porque llegó el horario que teníamos que estar presentes todos y no él no apareció exacto incluso exacto ya está si no se mal son las 11 si la hora es en el nuevo ay si las 10 las 10 ay pues quiero no pues si pero no hace falta pues aquí molestando con el grupo pues quiero no como es que en este día el lunes se siente raro algo así es porque es el inicio de la semana digo yo ya cuando estamos ya día martes es un día alegre con el aire helado el aire el aire si el aire y como estamos debajo de este palito bien rico no ese es palo palo palote que calor están haciendo si en la noche se están haciendo quien están haciendo se está haciendo que digas la verdad que el sol está muy rico y la sombrita cubres ya por eso te van a no pero espera a ver por la sombrilla ay no por qué mejor eso una hormiga con el alambre si pero como que armando si está demasiado triste le hace falta a su compañero ah así no siempre bromean si uno se va bien con la persona uno extraña verdad si la presencia ya lo extrañas va cálmese cálmese no va a llorar no hace falta el cabrón que hace chingayera que hace chingayera que hace chingayera se aguanta 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 morir solo es un dios va a pasar mal que pongamos que yo porque estoy llorando por un hombre es por su compañero de trabajo muchos dicen que los hombres no tienen sentimiento y la verdad si tienen sentimiento aunque ellos son difícil de que muestren su lado tierno si lo que pasa que delante de todos no cuando mira una mujer ya está llorando y el hombre es difícil que uno lo ve llorando si es cierto porque ya sabía como el caramba de la novedad que están ellos las chingaderas que chingas me imagino que eso le hace falta a las chingaderas que tienen con bol si por eso se siente ahorita esta semana que estamos empezando fue se siente mal y siente el que le hace falta algo a la par de él pues le estoy diciendo que por un día va si porque para mi gatillo o sea no se si me imagino que tuvo una mezquencia porque al igual pues él no pues pues supongamos digamos de que pidió permiso para medio día o sea igual o sea vamos a ver o sea unas horas pues no no se requiere nada para hasta acá pues no sabemos que pero nosotros nos vemos lo raro que no ha venido porque siempre está aquí pero igual si él va a venir va a aparecer para acá si es cierto si es cierto y nosotros tampoco preguntamos o sea tal vez boris tampoco dio un motivo de que porque no iba a llegar y así va es cierto es cierto es cierto es cierto no ha venido no ha venido no ha venido es lo raro de nosotros ha nuestra duda que no ha venido siempre él está acá o si quiera ver al down y en camón 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 él sabrá sus motivos es cierto ustedes es cierto ustedes y vamos a ver qué pasa en el transcurso del día si aparece a medio día o si no aparece eso sí eso sí entonces tenemos que es mejor este preguntar que qué está pasando con Boris mira te va a ver listo ay mira ay no ay no en serio esta débil la muchacha aquí y todavía ve la bota se va a la botella mira mira para abajo hasta arriba ya está ya está ya está es mala onda tu mera no lo voy a tener que ver no lo voy a tener que ver no lo voy a tener que ver me voy a tener que ver si me lo voy a tener otro golpe ya me voy a tener que ver ay no mucha no puede para mi criterio sin tanta nuestra duda y pues yo sé que pues nos hace falta y uno ahorita pues para mi criterio sería preguntar preguntar mejor preguntar o porque incluso pues allá pues donde fuimos a traer o sea le vamos a preguntar a noe o a él o le llamamos a él para mi criterio no sería así mucho tiempo porque él vos has visto de que él cada centímetro va a buscar ajá sería no sé para mi criterio sería mejor ir a buscarlo o porque vos tenés el número de él va y pero tienen saldo no tiene nadie maldito y bien Armando tiene 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 saldo va Armando ah si a mi no me hace falta el saldo ah no me puede si el saldo sirve bastante para una emergencia si por qué esta buena la persona tiene animado va para una super carita ah si 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 tiene saldo ah si como yo tengo y le dura bastante y ahí le dan de todo si yo eso voy a hacer ahora en adelante al mes el saldo y el internet si es cierto mejor directamente bueno ya que hay saldo pues igual se le va a llamar a ver que que nos dicen que lo que pasa si va a ver que está pasando con él porque si nos hace falta mucho si hasta nosotros de mujeres porque hasta nosotros pues hay amistades si porque ustedes también acostumbrados a verlo a él ha sido buena onda con uno lo que yo para mi criterio va así yo lo quiero con un hermano bueno si o sea es que todos hagan cariño es cierto y Gracias.